A continuación tenemos la obra de Marcela Sánchez y Octavio Seivi. Alta fidelidad, los de ultramar, sinopsis de la obra, somos, caminamos, reímos, somos, vivimos, en el asfalto, vivimos, en la ciudad, vivimos, con los árboles, señores, es la vida, señores, el asfalto con los árboles, en la muerte, es el luto, es el negro hechicero, el hambre, sufrimos, cantamos, bailamos, es la muerte, es el vacío, es el todo, es la masa, es el hambre, estamos nosotros, somos nosotros, los de acá, de ultramar, venimos, somos, asfalto, somos, sangre, somos gentiles, de ultramar, venimos, alineados, vacunados, vencidos, dominados, estamos, somos, 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 bailamos, estamos, con la huella, es el trance, muchacha, es hechizo, señores, somos cuerpos, son las mentes, que ríen, son, somos, señores, de ultramar, venimos, señores, con muerte, señores, con los negros, señores, con los nuestros, venimos, somos uno, y somos dos, en uno, y somos tantos, en uno, y somos, vamos a ver la obra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No siempre cuando hace algo, ¿no? No siempre puede ser mejor, ¿no? Siempre es perfectible una obra, ¿no? Siempre puede ser mejor. Pero estamos contentos, ¿no? Hace un gran esfuerzo, ¿no? Tomamos muchos riesgo, ¿no? Y, ¿no? ¿Y qué fue lo que te agradó de este espacio? Yo, ¿no? ¿Tú, ¿no? ¿Tú? Los demás, ¿no? escogeríamos nosotros, ¿no? premio, ¿no? ¿Qué lugar, no? ¿Qué lugar vamos a escoger? 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 No teníamos obra y entonces decidimos trabajar cerca de donde vivimos y trabajar en este espacio que nos llamaba la atención que antes todo el tiempo estaba abierto y se veía la lomita y pasaba la gente que por ahí caminando. Entonces regresamos a repensar el lugar y decimos trabajar aquí en el salón de danza que de una u otra manera no nos parecía un espacio alternativo porque es una caja negra. Entonces lo que hicimos fue abrir, salirnos y el estudio donde trabajamos nosotros es parecido. Tenemos el estudio y tenemos el jardín afuera. Entonces había la posibilidad de acercarnos y vivir el espacio. Por supuesto cuando venimos aquí fue completamente distinto, pero quisimos tomar el riesgo, tomar el riesgo y no estar en este lugar cómodo que es un espacio de danza, este recinto. Pero tampoco queríamos irnos a meter a la fuente, que sabíamos que nos gusta cuidar a nuestros bailarines y no meterlos a un lugar frío. Entonces decidimos subirnos y cambiar el punto de vista, el ángulo, decidimos usar la arquitectura del lugar. El afuera es parte de su arquitectura, ¿no? Sí. Entonces justamente quisimos hacer esto. Y además, bueno, teníamos la idea de esta pieza que es una pieza que tiene que ver con el encierro, el infierno, el estar como acotados y contenidos en un solo espacio. Como aunque nos fuéramos afuera, iba a seguir de igual de acotados esos personajes como urbanos, unos personajes que fuimos creando con los intérpretes. Son urbanos, pero tienen parte de su ser original, primigenio, como seres humanos. Y allá afuera estaban igual de encerrados anímicamente que adentro. Esa era un poco la idea de jugar con esto. Pues muchas gracias y suerte. Esperemos que todo salga bien. Felicidades, gracias. Felicidades, gracias. Felicidades, gracias.